hola pues a todos vamos a continuar con borderlands 2 estoy con juan pedro juan pedro como siempre hola mentira vale nos quedamos por aquí el otro día así que vamos a continuar para adelante no hay mucho que explicar en ese aspecto no me parece que es bastante sencillo vale si bastante tirado nos hicimos los cuatro reyes nos abrieron las minas y ya está efectivamente así que hay que ver enanos no puede haber relato de fantasía sin enanos macho y sin elfos juan p no se pasan molestas a espérate y esto vale efectivamente los que son mímicos mayores ligeramente mejores al máximo eso sí que es una cosa no es el primero que nos sale verdad sí en la historia tenían yo cuando estaba jugando estaba pensando y digo hostia no habrán metido ningún cofre falso es muy típico meter los mímicos de toda la vida y si sí que han metido mini mímicos macho eso es un detalle que es que no se mola me mola no sé a mí también me moló cuando ha metido así un joder es distinto así es bueno por lo menos en el portal no lo han hecho nunca hostia está bien pensado y hecho y cosa aunque los cofres estos son son las kings de la pirata son rejiente la pirata en verde es muy cantoso muy cantoso hola joder lo que lo que sí que digo en este del centro ha utilizado muchas cosas pero muchas muchas pero oye claro es que si las tienen hechas pues las meten si las tienen hechas las meten por aquí tiene que haber algún símbolo en la cámara y no hay macho seguro vas a ver de hecho nos hemos salto un símbolo de la cámara atrás que luego tenemos que volver de todas formas a esa zona para hacer lo de la misión esta extraña acuérdate que tenemos que hacer una misión secundaria que nos hemos dejado que se ve la exclamación ahí en el mapa si aunque yo no la vea está coño coño que lagazo los basilicos esto no me comenten mucho el aspecto son como lagartijos son cocodriláceos no sé bueno viendo los de cerca molan más es un problema que tengo yo con con el con el juego este porque hay algunas cosas que es de cerca están así bastante detalladas y eso macho y moviéndose es que no te da tiempo pero hay un problema claro que no te va a dar tiempo a fijarte en los detalles como por ejemplo lo de las lo de las hadas de los huevos además es que se mueven rapidísimo te puedes dar cuenta de que tienen el modelo de maya o no sabes que además es eso porque tiene el modelo de maya pero la voz de tina hombre es tina la que está narrando así que ya sin embargo la voz de la voz de ya que el guapo lo hace cojonuda oye pero por eso es extraño pero si la voz de la voz de torgue le sale fatal y eso y eso que y eso que habla el propio torgue ni siquiera seguir haciéndola macho tío como echo de menos la voz de torgue el mejor personaje del puñetero juego lo meten y le joden la voz putada el que lo juegue en inglés cojonudo oye el que no o el que su doblaje no le dan cambio al actor pues felicidades por él pero imagínate un borderlands 3 con torgue de buscador de la cámara yo yo quiero eso eso sería ya pues tío siempre han metido el típico burro pues torgue sí oye favoritis que tenga ventajas con favoritismo de la hostia con armas de torgue y a tomar por culo oye arreglado ya tiene buscador porque este último eso eso le falta el carisma como se llamaba jack quién jack el último nuevo que me tiró el psicopata el psicopata no tenemos el tlc ninguno o sea que no lo hemos jugado ya ya porque quiero decir que no le tiene personalidad es un psicopata tiene personalidad de que es un psicopata a mí no me parece mal no sé pero la mecanamante está yo pienso que es mucho más currada que el tío ese tranquilos tíos mi carisma se sale de las gráficas lo convocó para que el que saque la tijada más alto hablará con él y dan dos dados 20 lo siento parece que Rick va a ser vuestro portavilla esto no va a acabar nada bien ah vale ahora poniendo retomar la conversación lo que dices de que la mecanamante está más currada a mí siempre me ha parecido una tinitina ligeramente más mayor y ya está o sea las voces las voces que tienen no es que sean las frases que tienen son un poco a lo tinitina todas me parece a mí si no lo que es el árbol de habilidades y todo eso que se lo han currado más hombre ya no si el árbol de habilidades pues si es el típico necromante pero con robos oye pues sacar aliados y cosas está guay bueno y las voces que tiene de no apuntar ni pa dios está bien siempre me pregunté con la sirena si por aquí había algún símbolo porque como hay escalones turbios sí tirarse a los barrancos no es la solución ya lo intenté o sea intentar subir por las rocas y todo eso no hay ninguno que yo haya visto vamos los orcos también mola están bien hechas y son fieles a cómo sería un orco ya no han metido cosas turbias son unos orcos un poco este punto un raro tienen cosas metálicas y pues bueno podría ser tienen yo que ser el campamento tienen aquí pieles y comida o sea como sería un campamento orco va bueno como son todos los campamentos en este juego tío o sea quiero decir no no cambian demasiado al típico campamento de los psicópatas sabes que tenemos que hacer a matar matar orcos dios me ha dejado fresquísimo ostia los orcos deben morir no había pillado la coña del logro ese de me han dado me han dado los los típicos puntos de cabronazo como lo de los los dragones que no sé si lo hemos mencionado que se llama el logro Fusro Dino o algo así Fusro Díñala Fusro Díñala bueno no lo había llegado a leer bien pero vamos sí a los Skyrim y con esto son los orcos deben morir por el juego este de PC de Ors Maddie si no lo había pillado no lo había es que no da tiempo a leerlos nunca salen así en un segundo insultan a tu madre y a toda tu familia y se van y te dejan con cara extrañado sin saber muy bien que has leído porque no te da tiempo y luego al rato lo asimilas a que ponía eso a mí me pasa por lo menos vamos no puedo estar prestando atención a tener que matar a los 700 orcos que me están mandando a la cara y luego leer ahí la frase graciosa que está mucha mucha gracia trapa mortal que me han puesto ahí en la izquierda en pequeñico no no si yo el de Fusro Díñala lo pillé a la tercera vez que lo vi así ya coño significa eso así ah es cierto vale hemos matado mucha gente eso sí encontrado rellenando pollas vamos para allá si aquí no había creo que nada esta zona es un poco liosa de bueno no la zona no es liosa la zona es súper palante el problema es que está organizado en vertical y claro cuando tienes que seguir luego el mapa es un por culo para hacer las misiones secundarias ya lo veremos por qué qué haces así de la mierda estaba de culo tío me ha saltado al lado así de tío tienes tabaco y yo no joder pica pica a mí me falta una escena en la que se ponen así a hijo a casa a trabajar no recuerdo cómo era la canción seguramente lo haya dicho mal pero vamos da igual guau mierda no podía saltar malditos salvadores enano cerquer es jodidamente igual macho dios espérate el rey es este macho cómo puede ser que sea más pequeño que los soldados normales tío tiene que ser siempre un berraco no sé yo el típico enano rey tiene que ser el más berraco de todos si macho es que no para algo ha llegado a rey no o sea de alguna forma y estos estos hablan a hostias bueno pues hablemos no tendremos que hacerlo si ala el rey ha explotado se ha salido volando ahora tendremos que luchar contra ellos para escapar está acá no puede no podía ser que nos metieran aliados eh y lo que molaría una zona en la que la población sea aliada tuya y te ayude contra los bichos estaría bien para un cambio para variar un poco sí vamos no pues mira llegas a una zona y todos están encabornados contigo así que mata no no sí sí ya así todo el rato macho hubiera molado ser aliado de los heranos pero no eh no hay forma de hablar no que yo sepa a lo mejor se habla 20 veces pero lo dudo es que duran muy poco o sea los matas con nada yo creo que duran más los orcos no no ya pero es que también estamos jugando en podemos estar jugando en más dificultad eso eso ha sido cosa nuestra de que hemos dicho podríamos 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 bueno estamos jugando en la en experto o sea estamos jugando en experto pero que conste que tenemos armas farmeadas de aposta si te veamos las típicas lilas y azules y pollas a lo mejor nos costaba un poco más ¿sabes? no lo sé si ah no este fuego sí que quema dios mío si tú lo puedes llamar eso a un nuevo tío parece un ayudante de santa claus te encanta y lo sabes no tío no no tío claptrap ¿sabes dónde podías estar claptrap? con con sir hammerlock o por ahí ¿sabes? aquí no otro grupo de aventureros que pretende matar al brujo mira no lo vais a conseguir vais a morir o seréis esclavizados y mi conciencia no me permite dejaros continuar con un plan tan temerario no podéis pasar no podían parear otro personaje con el con el claptrap no no en serio no 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 uno de mis personajes favoritos no no a mí me cae bien a mí no me cae bien el claptrap tío y porque tú no has visto el final porque este perro cabrón ha tenido dos días y tampoco ha decidido pasarse el DLC o sea que a ver si tenemos que hacer la mierda esto oh no yo se ha hablado con él no os señalaré la salida en vuestro mapa pero si morís no podréis decir que no os lo advertí porque estaréis muertos la salida está bloqueada con magia cierra puertas vaya por dios y ahora cómo salimos de aquí mira puede que ese mago sepa algo de la magia enana para cerrar puertas pero no te puede caer bien el claptrap la broma del claptrap es que le cae mal a todo el mundo mira cómo ocurre esa ¿qué? ¿qué? no lo he visto bueno tu cámara se habrá visto así que esta vez son cosas que me he perdido y no pasa nada es una sensación súper relajante no tener que estar con mil ojos pues no se me hizo gracia me ha hecho el claptrap gandalf hombre si cuando dice la francita y tal estamos de nuevas si no reaccionamos súper exageradamente a todo lo que ocurre es que ya lo hemos visto ¿vale? ¿vale? ¿ok? ¿no? ¿no? si bueno si ya lo he dicho varias veces que yo con la sirena lo he jugado un poquito y tal si si bueno yo me lo paso entero pero vamos que me lo pasé normal lo rusé de la hostia dije quiero ver la historia y saber que misiones son buenas y que misiones son un rollo también es que más que nada vamos así un poco más sobreseguro y no vamos como pollos sin cabeza si si es que el factor pollos sin cabeza en este juego es importante es una cosa que la primera vez ocurre bastante creo que tenemos que hablar con él porque nos ha abierto la puerta pero el objetivo sigue estando encima tuyo ¿pasa algo? dios espajeridio vale corre Juanpe ahora que está distraído cógela 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 pero trampa mortal no tú eso es un robot eso es un robot na ese parece el símbolo de la letra O una letra menos quedan tres a ver Juanpe una cosa uy va eso me ha molado ¿qué? ¿el golón de roca se ha formado alguna roca? si se ha formado de este risco de aquí no me estaba fijando ¿qué iba a decir? que el plata tiene misión secundaria o no es que sí tiene exclamación es que no la veo porque está tu puñetero robot en medio es verdad no se han dado un arma de misión arma de misión vale sí nos han dado un arma de misión para hacer esta misión el lanzavirra me lo voy a equipar porque de cualquier otra forma los mato de una entonces hace falta que no mueran es un factor importante bueno normal los mataba de una espero que aquí no sería un poco decepcionante ahí me he quedado quieto y me ha matado yo podría revivirte pero estaba cogiendo un diseño del coche y es más importante como comprenderás toma birraza vale por cierto a los goles les afecta las explosiones a todos les afecta las explosiones hostia ese ese no me salió la otra vez a mí tampoco hola ese es ese mola más sí va allí con la armadura se muere hasta tarda más en morirse le echa más dramatismo eso es que es más importante vale por aquí no es así que no deberíamos estar yendo para acá me he equipado espérate esto no es ahora me he equipado el arma pero esto va a ser importante que en cierta zona donde está la misión secundaria que es la que vamos a hacerla porque nos pilla de paso es aquí delante justo es por ahí es importante que no mates a los enanos déjales que te persigan a ver a ver venir venir un abrazo en grupo que se ve que brilla ah vale hola no sé cuántos vienen pero espero que vengan suficientes seguir donde están no mierda han perdido el interés Juanpe puedes atraerlos creo que sí pero han explotado por alguna dinamita hola que están ah te están tirando la dinamita vale no es suya no les afecta la idea es activar la máquina esta son niños no debéis trabajar en un que sencillo lo ves están tirando dinamita random por ahí ah déjalo se aburre a lo mejor su fiesta de la independencia o algo aú aú otra vez venir no es que a veces como te dejen mucho los cabrones pierden interés yo acabé matando a todos los acabé matando a cuatro con la máquina y el resto no entonces tuve que salir de la puta zona para hacer la misión que se va si es que son espérate déjame emborracharlos que se me olvide emborracharlos es que le quito media vida sabes tal vez debería quitarme vale ya tal vez debería desequiparme la vi sabes el escudo vi para esto no quitarles media vida con una cerveza mira lo más de media vida eh hombre ven espérate que sabes que lanza birras pero que es un arma eridiana lila no estás en medio no me dejabas darle al botón está a tu cabeza vale mejor me encantan las cosas que flotan te voy a emborrachar a todos para hacer la parte secundaria vale a ver seguirme venir a ver a ver detrás mío forma una fila por dios así bien 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 prepárate en el botón Juanpe espérate no me mates a mí tampoco wey ya no 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 ahora suficiente esta no la hice la verdad mola la siguiente esta esta misión no es no es muy mala pero la siguiente la siguiente tiene un factor de aleatoriedad que no me gusta nada en absoluto ahora ahora lo verás donde mierdas ah bueno lo de la fragua es más adelante y tenemos que ir obligatoriamente así que voy a poner la misión normal otra vez y aquí no ha pasado nada ahí estamos coño macho sale heridio de las mierdas estas un montón es que tío todo cuesta heridio en este DLC pero todo le preguntas a alguien la hora y te pide heridio han dicho han dicho tiene la gente el heridio de adorno y no lo usa pana pues hala vamos a usarlo pato trampa mortal salva a mí no me salgo pero bueno lo mato juanpe que haces ahí adelante cabrón que yo estoy con la vida también oh 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 torreta defiéndeme te meten patas los cabrones estaba confundido sabes has revivido ya si si estaba pensando sabes que que eras el punto de ruta estaba yo corriendo ahí a lo loco para adelante y digo donde está juanpe dios que hostia me ha metido con el martillo dios que hostia me ha metido otra vez mata a tu a ese es que es super cabronazo matalo ahora donde está aquí a lo mejor lo mata tu robot no no tu robot no ay no espera si que dicen lo de ahí jo lo acabo de oír no jodas no lo había oído nunca ah vale ya lo ha matado cuanto al festival del humor que está ocurriendo aquí a mi alrededor y mis 3600 de vida que ya no es difícil es difícil oír a los enanos déjamelo hostia tengo que recargar todo todo por culo torreta está sobrevalorado granadas ves he muerto dos veces y revivio dos veces gracias a las granadas y no pasa nada con la señora no me costaba tanto matarlos macho porque claro llevaba el holdite y cosas esas chelas acá es verdad no te has parado creo que tengo un holdite de sobra nene si lo quieres no es que caminas muy lento no tampoco tanto entonces holdite para ver si lo uso pero al final es que no lo uso nunca digo para que poder vivir pudiendo matarlos ligeramente más rápido solo cuando no te han disparado nunca que eso no ocurre jamás las ventajas de la B son super útiles prefiero llevarla no no si yo también lo llevo con la sirena adiós esta parte ah es verdad prueba de plataformeo macho si corre y además es que lo más divertido es esto o sea mira mi plataforma de abajo la que está no salta Juanpe vete a hablar solo quiero que veas una cosa aunque espero que cuando saltes no se joda vale vale mira mi plataforma tal vez ahí no vas a poder ver mucho voy a intentar llegar hasta ahí adiós plataforma de abajo voy a hacerlo más fácil según lo hace más complicado gracias Tina jija jai tú lo hiciste uy casi sí no hay que hacerlo yo es que me caí muchas veces y al final cuando fue de 7 o 8 veces te dice venga va te atiendo un puente y me puso un puente no joda yo lo hice pues yo no qué cabrón usando chetos el parkour es necesario eso ha sido un poco salto de fe la otra vez lo hice a la primera esto es deprimente plataforma no no corras no corras torreta venga a mi muerte toma no cabrón ves he dejado la torreta incrusta en la piedra en este salto madre mía es que hay que ir a la de abajo Juanpe ¿a dónde ibas? a la de abajo porque en ese salto siempre me mataban no tío ¿lo ves? ya está nunca mi orgullo está en juego ¿dónde está la plataforma a la que tengo que ir? oh la plataforma a la que tengo que ir ¿cómo? ¿cómo llego? eh vale eso no tenía que pasar una de las piedras ha atravesado la otra y yo me he caído por como resultado para completar la contraseña y yo Dios de Dios cuánta gente a ver que conste se puede hacer y lo hice y no pienso proporcionar ninguna prueba fehaciente de que lo hiciera lo tendréis que creerme yo ya te digo yo no lo hice y me dijo venga toma el puente a ver si es lo que acaba de ocurrir eso sí que no hace falta que lo digas eso ha ocurrido por eso pero tardó más en salir mucho más por lo menos 8 o 9 intentos es probable que entre los dos nos hayamos caigado 27 veces a ver yo me he caído un par pues como yo un par después de otro vale es un empa mortal ah vale está curtiendo bueno tú ves avanzando mientras yo voy a pretender que no he respawneado en la otra punta del mapa ¿y por dónde es? ¿seguir? no estoy llegando enseguida ahora te lo digo pero vamos mi puta idea vale si es por aquí por aquí cuando lo haces bien el puente te lo ponen después para volver salvador ¿no te parece un poco? sí ya lo sé pequeña Lili ¿te parece racista? ¿a que sí? voy a preguntarle a Sal si él cree que es racista ¡eh salvador! pasa algo si todos los enanos de mi campaña se parecen a ti ¡me parece cojonudo! ¡eh! muy racista eso mola ah si estás jugando con salvador debe ser muy inquietante ¿y esto es un santuario de chetos? no ah los santuarios piden heridio no vamos a usar ninguno no que sepáis que existen esto te da defensa no lo voy a usar dos de heridio que están mejor en mi bolsillo que ahí añade los bosques si estamos en una mina bueno da igual no dan experiencia malo macho es que no voy a subir nunca ¿cuánto te falta para subir? no estoy ni a la mitad hostia pues sí que yo he subido antes porque estaba a puntico a puntico no sé yo con la sirena eso también estaba pero a puntísimo de subir hombre pero piensa que descubrir zonas no está bastante experiencia a lo mejor poco a poco aquí me parece que tenían que abrir la puerta o cargarnos eso de arriba uno dos dios está en el aire andando ah no eso es lo que tenemos que cargarnos pero tú no lo has visto en el aire andando yo sí no la verdad es que no y me da envidia tal vez pero no tienes por qué restregármelo dios heridio ahí va lucha la muerte contra tampa mortal ah no me salen las cuentas tenían que salir dos la última vez que miré hola segundo sí no tal vez tal vez el juego está tan bugueado que no salga puede ser no sería la primera vez que se me bugea ya te digo me salieron dos dragones en lugar de tres y esto decía pues no vas a continuar y no pasaba nada así suicídate y tal vez oye no se ha abierto la puerta tranquila bueno pues nada claro si nos tenían que abrir pero yo mate a dos macho están recortando presupuesto aquí a mitad del juego y esto no puede ser porque estoy en ácido y bailando ¿quién ha sido? a ver graznialo vida bueno pues sus granadas las granadas salvarán la situación lo que pasa es que se me matan de nuevo pero esta vez no ha ocurrido por aquí la verdad es que no explore mucho soy seguro que hay movidas de estas de la cámara y cosas de esas pues como por haber tiene que haber seguro y escalando de formas que no crees posibles también pero es que salen absolutamente tantos